Que es el amor de mi vida, y que lo será. Siempre ha sido extremadamente difícil, pero bueno, hay cosas que uno tiene que asumir en la vida y lo digo porque no lo había yo querido decir, ha sido muy fuerte. Liz Vega se casó extremadamente enamorada de Federico Díaz en una playa mexicana. Todos estaban felices por ella, pero el día más feliz de su vida se volvió el más feo, cuando se enteró que su esposo besó a otra mujer en plena fiesta, y no conforme, él le haría su vida cuadritos. Que es el amor de mi vida, y que lo será siempre. El esposo de Liz Vega le puso los cuernos en su propia boda, pero nunca pensó que la dejaría por otro hombre. La actriz cubana unió su vida a la de Federico Díaz para formar una familia. Ellos querían ser papás, pero terminarían separándose a los pocos meses. El actor le estaba viendo la cara. Él solo quería jugar con ella mientras conquistaba a otra persona. Federico ya tenía sus ojos bien puestos en otra persona. Y el día de su boda, él no dudaría en darle la espalda a su esposa. Y es que se dice que en la fiesta de su boda, él se besó con otra mujer, que incluso la madre de Liz los vio, pero no le importó. Federico, al parecer, siguió agasajándose con esa mujer, en frente de todos. Mira, yo soy una tipa muy respetuosa, y la verdad, también pido el mismo respeto. Y yo no me voy a arriesgar de más. Liz no iba a soportarlo, y antes de que le pidiera el divorcio, le puso el cuerno una y otra vez, en cada oportunidad que tenía. Era un completo sinvergüenza. Le restregó a Liz a varias mujeres en su cara, y más de una noche no llegó a su casa a dormir. Este acto le provocó gran desilusión a la actriz. Ella ya no quería estar más a su lado y le pidió el divorcio, creyendo que estaría mejor. Federico empezó a salir con un hombre, aunque Liz pensó que se trataba simplemente de una broma y que hasta se rió de él, diciendo que nada de eso era cierto. Ya llevamos, este... Lo digo porque no lo había yo querido decir. Este ha sido... Fui fuerte. Federico no jugaba con su romance. Este iba cada vez más en serio. Él no solo veía a su pareja para el resto de sus días, sino que soñaban con formar una familia. Toda esta situación a Liz le cayó como un balde de agua fría. Ella no podía creer que su exesposo ahora estuviera con un hombre, pero aunque le dio mucho sentimiento a esta situación, decidió hacer las fases con él. A través de una entrevista, Liz comentó, Siempre va a estar en mi corazón. Tuvimos muchos errores los dos, pero si él es feliz, yo estoy tranquila. Le deseo lo mejor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.